Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Exxon Abel, como en el nombre del canal lo dice. Te invito a suscribirte para aclarar tus dudas de cómo es la vida en España, con o sin papeles. ¿A dónde y cómo viajar barato? ¿Qué hacer en tus días libres en Madrid si es que vives aquí? ¿Qué conocer por un bajo costo? Quizás hasta gratis. Tampoco tengo un alto presupuesto, soy migrante y también he sentido lo que tú. Recuerda que no todo es trabajar. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. No sé quién lo digo, pero hasta hace poco me entendí. Viajar no es imposible y mucho menos para personas con mucho dinero. Saca un poco de tiempo para hacerlo, después no pararás de conocer más allá de lo que haces. Casi todo lo hago en transporte público, me quedo en sitios baratos, así que todo lo tendrás a la mano. Suscríbete y vive nuevas aventuras baratas conmigo. Dale, entonces no me dejes esperando. Te espero en el canal. Adiós.